Hola muy buenas bandidos y bienvenidos con un nuevo video mas de Gunstar Las Vegas Y si bandita ya tenia unos dias que no traia este juego al canal pero ya estamos de vuelta Les quiero platicar que del capitulo anterior a este no me he dedicado a hacer ningun tipo de misiones Ni de carreras ni de misiones en linea simplemente me dedicaba a entrar a ver el video para que me dieran un premio Y si se pueden dar cuenta ya tengo un poquito mas de dinerito Hay donde se ve el dinero creo lo tenemos aqui en pausa verdad Tengo cuatrocientos no novecientos cincuenta y siete mil y quinientos setenta y cuatro diamantitos Los diamantitos rasita los conseguia haciendo esas encuestas molestas que te aparecen Pero si te dan bastantes diamantes por unos diez quince minutos me dieron como casi trescientos diamantes Y este tractor que vemos aqui rasita me lo gané en unos como sobres o en unas Bueno digamos tu ves un video y te dan cinco cartas de elegir y te llevas el premio de Pues de la que tu escojas hay premios mejores hay premios peores Y dentro de uno de ellos me gané este tractor también si se dieron cuenta Ya lo vestimos de manera diferente tipo judicial este compadre Hey hijo de su madre mi nave También ya he ganado otro coche mejorcito que el que teníamos que era como un clásico Ya tenemos otro Entonces bandita tengo varias cositas pero como siempre les digo Ah perate no 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 yo quiero ir aqui Yo quiero ir con la Ay no ya ni recuerdo como se llama la La jefa pero bueno tenemos que ir para alla rasita Como siempre les digo bandita este juego lo vamos a pasar sin nada de meterle dinero Sin nada de mods porque ya pasamos alguna vez lo que es el gangster vegas con todo desbloqueado Y en este caso no va a ser A ver a ver a ver que hay aqui No es que si hago ese desman la policy nos deja venir Y luego como hay que gastar en chalecos antibalas y todas esas cosas Creo a veces que salimos perdiendo en lugar de ganar Pero bueno rasita Aquí nos llevamos a nuestro tractor Y lo estoy ocupando porque se supone que de este tengo dos Osea me gané dos No se si tengo dos O simplemente uno se deshace y se guarda para piezas Entonces rasita Aquí viene una pregunta que les quiero hacer Si es que este tractor me he destruido Lo puedo volver a spawnear O ya una vez que se destruye ya valio queso Así que ponganlo en la zona de los comentarios Lo voy a dejar a quita perron Miren esta chidito Bueno no es el mejor de lo mejor pero fue gratis Nos venimos por acá Y tenemos nuestra misión que se llama instrucciones Sigan las instrucciones de Lucky Ok Recuerden que Lucky es una amiga de la Ay de esa doña que nos está ayudando en todo este jale A ver a ver Nos venimos para acá Y tenemos que ir a una mesa de Blackjack Quiero pensar que también esto es parte del tutorial O no Oh miren es una Es un mujerón Esto es Blackjack Yo nunca he jugado a esto Raza ni le entiendo ni nada Dice Ay espérate compadre Toca el icono de AL para apostar al máximo Ok Toca el icono de repartir Para empezar a repartir las cartas Échamelas Ok Nos salió un 3 Nos salió una K Nos salió un 4 Toca el icono de pedir una para recibir otra carta Échamela Toca el icono de plantarse para ver las cartas del repartidor A ver Tenemos a la reina Tenemos un 2 Tenemos un 8 Toca el icono de jugar para abandonar la mesa de Blackjack No le entendí raza No le entendí Chalas Esto si es como parte de un tutorial racita Pero bueno Ya estamos creo en el cuarto o quinto capítulo Y todavía hay tutoriales Dice Este es el video poker Combina cartas de color Parejas Tríos Escaleras Para ganar Toca el icono de apuesta máxima Para apostar al máximo Y comenzar a jugar Toca el icono de repartir Para recibir cartas A ver Échamelas Ok Toca el icono de reinas Para conservarlas Y repartir Ojalá me salga otra reinita Ya tenemos 3 Y hemos ganado Así que le picamos aquí Y ahora tengo que ir al traga perras Nos venimos por acá Y vamos a ver Este si es Ey Si va a caer la morrita ¿Se dieron cuenta? Esta es una máquina de traga perras Consigue 3 símbolos idénticos Para recibir una recompensa Ok Ya lo sabemos Y girar Chon 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 Bar 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 Aquí nos están regalando este dinerito Bien Y si quieres ganar diamantes Juega la traga perra de diamantes O sea Esta es la traga perras Para pobres Y esta la traga perras Para ricos Quítese la goma viejo mañoso A ver mi reina ¿Una más me ibas a enseñar esto? Racita Siento que se escucha Muy bajito el juego Pero Según yo Siempre lo he tenido En volumen 3 Pero bueno Mi vehículo me espera A ver Donde está mi perrón El tractor Y ahora tenemos que ir con vera Ve directamente a tu vehículo Por 300 varos No Sáquense a la goma Si están Bien bien mensotes Que va a pagar 300 Para ahorrarme Unos pisaditas Así que nos venimos acá Con la vera Y vamos a seguir en nuestro carrito Racita Ya ahorita que Una vez que me lo eliminen O que lo pierda Ya no lo vamos a respawnear Nos venimos por acá Como les digo Racita Díganme que tanto se escuche Si se escucha muy bajito Porque alto no se puede escuchar El sonido del juego Según yo Se debería de escuchar bajito Porque la neta Hasta para mi Se escucha bajito Pero Como siempre les digo Según yo Siempre lo tengo en el volumen 3 De mi teléfono Y se ha escuchado bien Luego lo que pasa Es que cuando le subo mucho Al volumen Se escucha ya Los disparos Lo que son los frenos Y esas cositas Ya muy altos Y a mi en lo personal Me molesta mucho Que a veces escuche Más el sonido del juego Que el de mi propia voz Pero bueno Ey Ese compa me dio Y como que me desvío Si se dieron cuenta Nos venimos por acá Ya se hizo de noche Taperron el tractor bandita Y el que opine Lo contrario Nos venimos de este lado Aquí tenemos una misión Más con el imán Ey pero ese mijo Hijo de su Bueno a la vez Me sirvió para derrapar Ahí tenemos otra misión Más con el imán Ahorita la vamos a hacer Pero antes vamos Con la vera Se supone Que si hago esto Ya llego ¿no? Se supone Si miren racita Aquí voy a dejar El mamalón O puedo entrar con él A la misión Si miren Se llama Cableado de vera Siga a uno de los idiotas De Frank Para obtener Información privada Ok Creo ya habíamos hecho Misión de De sigilo En este juego Creo No hay Número en ¿Pero en? En la heist, Barry something, es una de mis regulares de mi señora. Él tiene un aniversario con ella tarde de hoy. Me parece que ella podría ser capaz de descargar el coche y el coche de dentro de él. ¿Dónde está el stocking? No voy a poner una de mis señora en una posición peligrosa. Ella va a usar una wire, y cuando se dice que ella tiene la información, le dices a mí y asegúrate de que ella se salga segura. Entonces, puedes tomar Barry. A hooker? A hooker? ¿Tiene una wire? No sé cómo va a funcionar. Por favor, chico. La primera cosa que a hooker aprende es cómo decir no. Ahora, salga de aquí. Híjoles, bandita. Si se dan cuenta, hasta eso la ver es perrona, ¿eh? Va a cuidar a la chiqui baby. Y ese rato, bandita, que vi algo de habilidades, les quiero decir que ojalá me echen la mano, porque no me había dado cuenta que en perfil... Y si le picamos en habilidades, tenemos el 0%, racita, pero tenemos 148 puntos. Son demasiados. Miren, tenemos para... Les voy a enseñar todo lo que tenemos. ¿Sale, raza? Aumentar tus puntos al máximo. Aumentar el número de botiquines. El número de kits. Bla, bla, bla. Tenemos resistencia a las balas, a explosiones, al fuego, a cuerpo a cuerpo, a colisiones, a duración en correr, a velocidad, a recuperar, a nadar. Aumenta la cantidad de billetes que arrojan los personajes. ¡Ah, es esta perrona, racita! Aumenta la cantidad para conseguir billetes. Aumenta la de munición. Tenemos soborno. Hay muchas mejoras, racita, que no sé. Bueno, les iba a preguntar en qué gastar, pero pues voy a gastar yo un poquito en como yo quiera, ¿no? Miren, tenemos de calentamiento y duración de batería. Voy a gastar un poquito lo que es en el cuerpo. Botiquines, no. Otro en ahorrar. Puntos. Aumenta tus puntos de protección. Este también lo vamos a poner. Resistencia a las balas, le vamos a poner dos. A explosiones, uno. Al fuego, uno. A los guamazos, le vamos a poner uno. Le vamos a poner también a caídas, no. A colisiones, uno. Y le vamos a poner la duración y la velocidad. Y nos quedan 95 puntos, racita, que ojalá me puedan echar la mano en que lo gastamos solo. Con 60 aumentamos 3% de habilidades. Va a estar súper canijo llegar al 100%, pero bueno, vamos a darle con todo. También les quiero platicar que... ¡Ay, con su macho! Al rato los seguros vienen y que hablen, ¿verdad? Les quiero platicar, racita, que también este video lo estoy grabando el mismo día que ustedes lo van a ver en la mañanita. Es por eso que a lo mejor lo grabo no tan largo como los anteriores, unos 20 minutitos, 25, para que el día de hoy no se pierdan de un videazo en el canal porque ya tiene rato, como les digo, que no he traído este juegazo. Así que nos venimos por acá y miren. Lo estás seduciendo. Ok, racita, entonces mantén las distancias y sigue a Barry. Ya lo seguimos en el tractor, bandita, y después de esta misión ya ahí la dejamos, ¿eh? Con el tractor. ¡Ey, hijo de su mecha! ¿Cómo es posible que un tractor casi se volqué por apachurrar una motito? Pero bueno... ¡Ey, ey, ey! Noten hablando de eso que hay niños presentes. No, no, no hablen de eso, racita. Miren, aquí ya le voy a pisar un poquito porque parece que me andan dejando y no quiero que a la chiquibaby le haga algo el Barry. Así que venimos por acá. Voy a ir como... de 80 a 120 metros de distancia. ¿Se le, racita? Para tampoco ir tan cerca ni tampoco ir tan lejos porque no tenemos muy buena máquina y si se nos quiere pelar... ¡Ay, ay, ay, ahí! Ahí guardamos un poquito la distancia y ahora sí la aceleramos, racita. No hay que dejar que nos deje. Ahora sí que no hay que permitir que nos deje. Nos venimos por aquí. Ok, ok, mi reina. Usted, usted tranquila. Y ahora aquí damos vuelta a la derecha y aquí ya lo agarramos. Miren, si van a ir al cinco letras, bandita. A hacer el sin respeto. Aquí están, mira. Ey, pero ni es caballero, no se la lleva de la mano. Ni nada. Ve al mejor punto para mirar. Vamos a mirar. Ey, mi rey. Aquí salta. Ey, compadre, ¿por qué no quieres? Ahí está. Ah, ¿pero cuánto le costó subir ese espaciecito? A lo mejor aquí me dan un rifle. Ah, no, escucha la conversación de Barry y la señorita. Ok, ¿eh? Ok, ¿eh? Ok, ¿ahora qué hago? Dale cuello a Barry y a los secuaces. ¡Pelos! Y ya no los quebramos, raza. Espérense, espérense, espérense. Hay que actuar con inteligencia. Listo, el Barry ya está quebrado. Aguanten, aguanten. Hay que esperar a que disparen. Dale. Espérate, hijo de su mecha. No, menso, a ese, ¿cómo que al piso? No, mi rey, que a ese vato. Ahí está. Y ahora nos falta un compadre. A ver, a ver, ¿dónde estás? Uy, ¿por qué te estás escondiendo? Espérense. ¿Cómo se recarga aquí? Ay, no me acuerdo cómo se recarga, pero bueno. Ahorita nos los quebramos. Al cabo, no hay bronca. Venimos, venimos de policías. Hijo de su mecha, ¿quieres guamazos? Ah, pues te la pelaste porque yo sí traigo, yo sí traigo fusca. No entiendo por qué este, el James no quiere brincar este lugar, raza. Miren, voy rápido y no quiere pasar. Ahí está, después de un ratote es cuando pasa. Este vato sí debía haber dejado algo chido, ¿eh? Porque era... Ah, no, este es un coleccionable. Agárralo, mi rey. Ahí está. ¿Y ya? Ah, podemos ver un video, racita. No, ¿verdad? Pero hemos quedado que no. Hemos quedado que no para evitar que nos salgan anuncios. Así que nos venimos por acá. Ajá, mi rey, ¿me qué quieres que haga? Ah, miren como yo. Un tipo poli, así como yo. Ahora sí que estás diciendo que sí conmigo, ¿no? O qué rollo. Nos vamos en la motito. Córrele, mi rey. Ahora sí que mucho texto. Ya, Karen. Avíntame la siguiente misión. ¡Orale! ¡Ey! ¿Por qué yo tenía una motito? ¿Dónde quedó mi moto? Ah, miren, ese es el de la Karen. Karen, dame rey. Hija de su madre, se nos peló la Karen. Ese es el de la Karen. Aguanten. Estoy buscando una nave. Ah, pues vamos a llevarnos el Mustang, ¿no? Sí, vamos a llevarnos el Mustang. Lo agarramos. Y le picamos en el mapa. A ver, a ver. Entonces tenemos que ir con la Karen, racita. Ahorita de momento. Y ahí está aquí a un lado. Entonces ni siquiera va a ocupar poner una señalización. Le metemos. Y ya después agarraré el tractor, racita. Como les digo, tengo dos. Si ya perdí uno, pues ya. Pero ya también iba muy lento. Y ni modo de hacer todo el video solo con un carrito, ¿no? ¡Talas, mi rey! Están chidas las animaciones. De cuando se caen. Parecen tipo de goma. A ver. ¡Ey! Desde hace rato le estaba frenando. No trae buenos frenos este carrito, ¿eh? Pero bueno, nos bajamos por aquí. Y a ver, mi reina. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ok? ¿En la cámara? Karen necesita tu ayuda para atracar uno de los casinos de alta seguridad de Las Vegas. ¡Órale, órale, mi reina! Pero me vas a dar buen dinero, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Así que he estado pensando. Hasta ahora hemos estado atrapando a Frank a sus extremidades. Tal vez es hora de ir con el corazón. Nunca he estado tan bien con metáforos. ¡Vale, Boston! Pienso en eso. ¿Qué es Frank's baby? No sé. No puedes hablar de su casino. ¡Ding, ding, ding! Tú has ganado un viaje a todos los gastos pagados a la ciudad de Las Vegas Casino. ¿Qué es 4x4 ese músculo, racita? Yo ya voy disfrazado de poli. ¿A poco esta cosa, como les digo, es 4x4? Si se dieron cuenta y dicen, miren, 4x4. Muy chalas. Un amigo stripper. Ok. Yo no sé ni la historia, bandita, ni lo que están hablando. Como siempre les digo, ya después la leo. Pero el punto es que tenemos que agarrar un casino del Frank. A ver cómo nos va. Hacemos el derrope. Híjole, sí lo logré rescatar. Y no le di ningún jigui a ningún carrito. Nos venimos por acá. Le aceleramos. Y ahí está el lugar, racita. Bandita, también te quiero decir que si estás viendo el video y no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerden que nada más piquenle al botón suscribir. Y si me quieres echar más la mano, ponle donde dice recibir todas las notificaciones. Es a lo que le llamamos activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya estamos muy cerca de los 20,000 suscriptores. Y esperemos que antes de que acabe el año lleguemos a los 20,000. Recuerden que cuando también logremos los 20,000 vamos a traer de nuevo la serie de Bully, la de Rockstar, que tanto me han estado pidiendo. Y se vienen muchos, muchos juegos al canal. Así que suscríbete. Recuerda que es gratis y que me harías un gran favorzote a mí. Nos venimos por acá. Ah, miren, fui a dar la vuelta a lo menso, ¿verdad? Pero bueno, estamos manejando como unos profesionales. Exceptuando por ese golpe que le di, ¿no? Pero digamos que vamos bien. Ve al casino. Oh, miren, aquí fuera muchachona. Ahí, raza. Dale, dale. Ahí está. Aquí hay otro vato, aquí hay otro vato. Pero nada más salgo y me va a torcer, mire. A ver, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta arma dicen que es mejor que la de los caramelos, ¿eh, racita? Así que nos venimos por acá. También si se dan cuenta, la seguridad del casino es muy mala. O sea, para hacer un casino debería de estar bien, ah, caray, bien llena de polis, pero no hay muchos. Yo me esperaría que estuviera llenísima, racita. Vamos a gastar dos balitas para recargar. Ahorita tenemos que comprar más, eh, bandita. Más armas. Bueno, más munición de esta que es como una metralletita. Y no sé si con el dinero que tenemos ya nos convenga comprar, digamos que... Que si ya nos conviene comprar otra armita que sea mejor para estas misiones. A ver, mi rey. ¿Qué haces tú escondido aquí, eh? Ya te caché. No quieres que te torzamos, pero igual vas a valer cheto. Miren, aquí está uno. No, mi rey. Ahí está, uno. Y el otro, el otro, el otro... No, espérate, 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 mi Karen. Espérate, espérate. La Karen se va a darle guamazo limpio, eh. Ahora sí que esas sí son mujeres. Listo. ¿Ya tenemos la tarjeta? Tengo la llave. ¿Y para dónde nos vamos, chiqui baby? Oh, tenemos que ir a la cámara. Pero de momento, según yo, no puedo pasar a la tienda, ¿verdad? A ver, le voy a picar aquí. Me va a decir... Durante una misión no puedes pasar a la tienda. Mú, chalas. Esperemos, la completemos con la munición que tenemos, rasita. Ahí está. No sé qué está haciendo este compa. Está reapuntando, pero... A ver, ¿y traigo otras armas? No, me digan, raza. No traigo armas. Ve a la cámara. Banda, ya no traigo más armas. Esperemos que ya no salgan policías. Si no, nos va a tocar aguamazo limpio, eh. A ver, a ver. Se supone que ya no tendrían por qué salir, ¿no? Ya los hemos eliminado. A ver, es por acá. Y de ahí tenemos... Ah, no. Es por acá. Síganme, síganme las guapas. Nos venimos por aquí, por la zona de comida. Y diablos, aguantenme. ¡Dales! ¡No, no, no! ¡Dales! ¡Dales! ¡A puñazo! Échale mi Karen. Rífese con uno y yo me rifo con este. ¡Dale! Aunque también puedo agarrar el bate, ¿verdad? ¡Hija de su madre condenada Karen! Y ya perdí un chaleco antibalas, pero no hay bronca, no hay bronca. Mientras no valgamos la misión... Y miren, la Karen ahí está. Y no se la quiere rifar. Ok, ok. Esperemos de salida no esté tan difícil. Tenemos que ir a agarrar. Tenemos que hacer el atraco. Ahí viene segunda parte sencilla. No me vayan a pedir defenderla, raza. No me vayan a pedir defenderla. A ver, mi reina. Ámonos con el dinero porque balas ya no tengo. ¡Mucha la raza! Se me hace que no voy a poder completarla. Ah, sí, sí, sí. No contaban con mi astucia. Espérense, espérense. Espérense, espérense. A ver, a ver, a ver, hijos de su mecha. A ver, hijos de su mecha. Así, 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 así. Miren, si estamos para el mismo... ¡Karen! ¡Échame la mano! ¡Karen! ¡Karen, Karen, échame la mano! Ahí está. Ya sé que estoy desperdiciando un montón de cosas importantes, racita. Pero es que si no, no voy a poder completar la misión, banda. Todo por no venir bien cargado de munición. Estoy desperdiciando estas cositas que el día de mañana, ¿cómo las voy a ocupar? Aguanten, aguanten. Dejen que se achicharren. Ahí viene este compa. Y a ti sí te puedo torcer. Todavía uno de los otros polis quedó medio vivo. Espérate, mi rey. Espérate, espérate. Pero, hijo... ¡Eh, banda! Sí, sí, estoy medio torombolo, ¿verdad? Bueno, Jason, le estoy dando... Ahí está. Ahí está, ahí está. Vámonos. Abandona el casino. Ya fuga, Karen. Yo ya no te voy a alivianarte. No me estás echando paro. Vámonos. Y ya sabemos, raza, que antes de iniciar una misión tenemos que venir bien cargados. Abandona el casino. Vámonos. Fuga, fuga, fuga. Yo ya me voy, Karen. Si tú vienes atrás de mí o no, ese ya no es mi asunto. Tú no me tiraste paro hace rato. Yo ya no te voy a alivianar. Nada más me estás usando. Nos venimos por acá. Y de este lado. Es lo que no me gusta, racita, que estuviera chido que en las misiones te dijeran, hey, vamos a ocupar un montón de balas. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y la Karen desapareció, ¿verdad? Se fue sin mi hija de su mecha. Tenemos tres niveles de búsqueda, racita. Según yo, no es tan complicado. Así que nos vamos a venir por acá. Nos alivianamos. Hay que perder a la policía. Miren, aguanten, aguanten. Aguanten, ahí hice una frenada y me sirvió bastante bien. De momento no había ningún tipo de policía. Ahora por aquí. Y listo, lleva a Karen. Ay, todavía la tengo que llevar. Chalas. No estuvo tan difícil la misión, raza. Yo me la compliqué mucho al estar gastando unas cositas que no tenía por qué gastar. Como les digo, estos son de lo que luego nos dan en los premios cuando vemos un video. A veces nada más me dan que una bombita, que una cosita de esas. Pero todo por mi culpa, por no equiparme o también por no comprar una, no sé, una pistola. Una metralleta. Para tener de dos. Porque si algún día se me acaba la munición de uno. Pues tengo que tener ahora sí que la opción de tener otra arma. ¿Verdad, racita? Así que acabando esta misión voy a comprar lo que es. Voy a comprar munición para la que ahorita se me terminó. Y también vamos a ver un poquito las armas y ojalá me puedan alivianar. Como cuál es la que me conviene para comprar. Para tener como arma principal o secundaria. Por si llega a pasar una de estas cosas. ¿Sale, racita? Obviamente hay unas que son súper caras y todo eso. Pero, ¡oh caray! Casi el trailer me llevaba. Quiero una, digamos que esté a mis alcances. Nos venimos por acá. Miren, andamos haciendo todo mal, todo mal. Y listo, mija. Aquí te dejamos. ¿Cómo está el carro? Uf, hasta el suelo, ¿eh? Miren, se la quiere ligar, raza. Ya le va a aflojar, raza, ya le va a aflojar. A ver, le damos en continuar. Disculpen por andar de lépero. Ahí está nuestra nave. Vamos a ver quién nos marca. Ronnie. Ok, no sé por qué desapareció la nave. Pero, racita, como hace rato les platiqué. Bueno, vamos a esperar qué es lo que hizo. ¿Será real, bandita? ¿Será real que nos puso algo? Como les decía, bandita, voy a dejar aquí el gameplay porque quiero que se... Quiero que se suba hoy, hay que editarlo y esas cositas. Miren, vamos a comprar lo que son armas. Ahí está, lleno, lleno, lleno. También tenemos esa, pero sigue siendo como de la misma... Ah, tengo otras de otra categoría, miren. Este subfusil y subfusil. A ver, este tiene 285, 177. Ah, no, es que esto no es mío. Esto es lo mío. Uno de 177 y uno de 285, no. De armas nada más tengo esta y no sé por qué no le equipé. Si de haberlo ocupado me hubiera alivianado un montón. Entonces tengo nada más lo que es la pistola y el subfusil. Tenemos también una escopeta, yo nunca he sido, de un rifle clásico. Miren, racita, ustedes díganme cuál de estos me convendría comprar. Este de 182 mil, un rifle pesado por un millón. Es que un millón es mucho, raza. Yo no quiero gastar, me voy a gastar todo mi dinerito en uno de estos. Este no puedo, este cuesta dinero, este es de una banda y este cuesta dos millones. Además es que, aunque ustedes no me lo digan, me voy a comprar este racita. Y también ya está equipado. Se supone que entonces ahorita tengo tres armas, ¿no? Este, tengo la pistola, el subfusil, si es este, ¿no? Este es el subfusil, a ver, y el rifle. Perfecto, racita. Así la vamos a hacer y ya nos vamos a despedir. Yo sé que el video es cortito, racita, pero nos vemos el día de mañana con un próximo video de Cancer Vegas. Hasta la próxima, bye.